Programas de préstamos especiales para comprar casa financiada en Florida Compra o refinanciamiento Por Sergio J. Rialtor Muchos propietarios o compradores de viviendas piensan que no califican para un préstamo hipotecario debido a ingresos bajos declarados Trabajo por cuenta propia o puntajes de crédito bajos Uno de estos programas puede permitirle alcanzar su sueño o necesidad Extractos bancarios de 12 a 24 meses Trabajadores por cuenta propia con bajos ingresos Declarados en la declaración de impuestos Cuentas personales o comerciales Hasta un 90% del valor del préstamo FICO De 560 Llamen a Sergio Jaramillo Botero Rialtor Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456-017 Programa sin relación 1. Basado en el potencial de ingresos de la propiedad en comparación con los gastos 2. Debe tener una residencia principal 3. Sin W2-1099 Sin declaración de impuestos Sin recibo de pago 4. Hasta 75% del valor del préstamo 5. FICO de 620 6. Sin relación de deuda a ingresos 7. Sin reservas Sin verificación de ingresos 1. Propiedad de inversión únicamente Excepciones 2. Condominio sin reservas 3. Nueva construcción 4. Alquileres a corto plazo 5. Hasta un 80% del valor del préstamo 6. FICO desde 620 6. Life talks Solo intereses 1. Para propiedades de inversión Condominio hotel Oficinas O multifamiliar 2. Basado en activos 3. Sin verificación de ingresos 4. Se aceptan prestatarios Y garantes extranjeros 5. Programas de recursos Y sin recurso 6. Hasta un 80% del valor del préstamo 5. Estranjeros residentes 1. Extractos bancarios 1. Extractos bancarios 2. Se permite la verificación de ingresos 3. Se permite la verificación de ingresos 4. Carta de CPA extranjero 5. Para propiedades de inversión 5. O puntaje crediticio 6. Calificado en 640 6. El que sea menor 3. Hasta 75% del valor del préstamo 4. FICO de 620 Los extranjeros Desde 75 mil hasta 5 mil millones 1. Carta de CPA con ingresos o sin ingresos 2. Obra nueva 3. Alquileres a corto plazo 4. Condominio sin reserva 5. Condominios hoteles 6. Sin cuestionario de condominio 6. Al 65% LTV 7. Comercial 8. Hasta 75% del valor del préstamo Llame a Sergio Jaramillo Botero Rialto Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-41-04 O al WhatsApp 239-6456-017 7. Comercial 116-103-7 ¿1? ¿1? ¿1? ¿2? ¿1? Gracias por ver el video.